¿Y cuánto olía? 59,94 59,94 La unidad de esto era kilocalorías sobre cada kilogramos, ¿no? Esa es kilocalorías sobre cada kilogramos La entropía, ¿cuánta entropía líquido? 0,1984 0,1984 Y la unidad de esto acá es kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin Esto acá es el estado de entrada y el estado de salida, ¿no? Que sería acá lo que es el estado de entrada acá, esta entrada y esta salida, ¿no? ¿Qué falta ahora? Le falta acá lo que es el agua del lago, su estado de entrada y su estado de salida ¿No? Le falta ese estado de ambos Entonces acá lo que hago sería primero debo encontrar que encuentro acá el tema es entalpía y entropía en la parte de 1 a 2 que sería lo que es agua del lago, ¿no? Por eso acá colocamos estado esto acá comemos un poquito más por acá esto que vaya acá y esto que vaya en la parte de acá hazlo ahí hacia abajo, ¿no? hazlo ahí y esto que vaya hacia ese costado, ¿no? ya entrada, salida perfecto ahora que sigue acá sigue lo que es agua del lago, ¿no? Entonces acá tengo lo que es T1 y T2, ¿no? Como este agua del lago o sea, el agua se mantiene aquí con estado de agua o sea, que va a ser el líquido comprimido, ¿no? o líquido saturado que es lo mismo, ¿no? Entonces acá pongo lo que es estado 1 T18, ¿no? y saquemos entalpía, entropía, ¿no? O sea, acá a este costado coloco lo siguiente, ¿no? para eso esto va a partir de acá a este costado y a este costado que es un poco más grueso o sea, acá muy bien coloco lo que es estado de en 1 el estado número 1 o sea, estado número 1 y pongo lo que es la T1 ¿cuánto le da acá T1? copiemos sin hablar esto y coloquemos acá T1 como sé que es agua no tengo nada acá pongo lo que es T1 y la T1 ¿cuánto vale? 18 grados centígrados ¿no? T1 18 grados centígrados pongo acá 18 y saco la tabla 241 lo que es entalpía y entropía, ¿no? para el cambio de entropía entalpía número 1 y entropía número 1 entonces acá saquemos esas tablas de 18 vamos acá 18, 18 y acá no tengo 18 ¿qué tengo acá? tengo lo que es 16 y lo que es 21 entonces acá hacemos lo que es la extrapolación o también acá podemos ocupar lo que es la tabla ¿cuándo? vamos a ver la tabla acá creo que está la tabla por la parte de acá ¿no? ¿dónde está? creo que la tabla de Billy Bottega está por ya en la tabla acá A21 bajando hacia abajo más abajo sigue la A21 en el momento cambia acá ya ¿dónde está? bueno hagamos la interpolación después buscamos acá hagamos lo que es la interpolación para 18 ¿no? pero eso acá coloco lo que es interpolación entonces paga una diapositiva con el que hicimos eso acá no acá no bueno ya y hemos entonces acá con eso ponemos acá lo que es interpolación interpolación y acá hacemos la interpolación ¿con quién? hacemos con el tema de temperatura interpolación y acá pongo lo que es temperatura más allá se mueve lo que es entalpía más allá lo que es el tema es entropía ¿no? déjalo ahí entonces acá yo tengo todo esto acá y después acá hacemos la flechita que sea de esta forma a este costado y a este costado a este costado ahí y a este costado así que acá pongo lo que es temperatura ¿cuánto? la T es igual en tabla tengo lo que es 16 ¿no? 21 16 ¿de cuánto la entalpía capa 16? la entalpía 16 es igual a entalpía líquido es igual a 15 coma 59 ¿no? vamos a ver lo que es 15 coma 59 15 coma 59 y la entropía ¿cuánto es la entropía? entropía tiene un valor de entropía líquido 0.0555 ¿no? acá pongo lo que es el valor de 0.0555 acá pongo lo que es va a ser 18 y acá va a ser lo que es el número lo que hay en tabla 21 ¿no? y esto acá tiene que estar más cercano o sea acá ponemos esto que va a ser sin separación ¿ya? y todo esto acá va a ser de color negro sin grosor ¿ya? a lo ahí muy bien a lo ahí y así acá 21 ¿cuánto es la entalpía? 21 grados centígrados 21 21 y la entropía ¿cuánto vale? entropía valor de entropía entropía 0.0745 0.0745 y acá le pongo lo que es como no sé cuánto vale esto es la x y la y así que acá hacemos la interpolación pues acá ustedes si pueden ocupar su calculadora vayan ocupándola y hagamos la interpolación así que acá agarro esto la calculadora aprieto el botón que dice este mode opción 3 opción 2 de a más bx y pongo acá 16 21 ¿qué más? al lado de y pongo lo que es 15,59 abajo lo que es 21,13 y después acá pongo lo que es 18 es igual a shift 1 es 5 5 doy igual y acá tengo lo que es interpolación de cuánto de 0 27,86 o sea acá pongo lo que es como es entalpía líquido entalpía L y acá entropía L para eso acá ponemos lo que es su valor de este 17,86 17,86 seleccionado ahí y después lo que es la entropía agarro mi calculadora de vuelta aprieto lo que es el on aprieto shift aprieto 1 aprieto botón data que sería la opción 2 y acá el cambio 0.0555 abajo 0.0745 y a todo esto acá lo que hago sería colocar a C cuánto quiero encontrar 18 grados centígrados lo que es shift 1 5 5 y cuánto acá vale que es un valor de 0.060 no 63 1 suponga lo que es 0.063 entonces acá no 63 63 1 ya tengo eso y con esto acá lo que hago sería bueno nada más este es el estado número 1 del agua hago lo que es el estado número 2 del agua o sea acá copio esto de acá y pongo acá estado número 2 del agua estado 2 acá el estado 2 del agua que es lo que hago acá lo que hago acá sería primeramente es T2 cuánto vale T2 acá es 27 pongo 27 copio esto lo mismo tal cual y acá pongo lo que es T2 temperatura 2 que es igual a 27 grados centígrados saco de tabla voy acá justamente acá encuentro que encuentro 27 encuentro entalpía líquido y entropía líquido ¿cuánto es cuánto es acá entalpía líquido 26 coma 68 ¿no? con acá lo que es 26 coma 68 26 coma 68 y la entropía ¿cuánto es? 0.093 2 0.093 2 ya ya está eso y bueno nada más eso es lo que más o menos importa ¿no? después ¿qué es lo que hago acá? lo que hacemos acá es aplicar la primera ley del el tema de qué primera ley acá lo que es el tema del SAEF ¿no? si ustedes ven acá en la parte de cómo se llama el resumen de cada dispositivo el condensador el condensador acá es de forma adiabática si tomo ¿qué? si tomo todo el conjunto si fuera todo el conjunto esta adiabática ¿no? en caso que tome por separado el calor que gana un lado pierde el otro lado ¿no? es decir en caso que tome por separado lo que ganó lo que acá se enfrió lo ganó lo ganó la parte del otro ¿no? entonces acá calculemos eso porque por acá entró vapor y por acá entró agua fría salió agua calienta ¿no? entonces acá apliquemos la primera ley ¿no? para eso acá colocamos lo que es primera ley del SAEF entonces acá aplico lo que es la primera ley primera ley del SAEF ¿cuándo qué? esto acá cuando es este agua el agua ¿no? primera ley para lo que es acá el agua del lago del lago y acá aplico la fórmula ¿qué fórmula? la que está acá ¿no? la misma fórmula acá la voy a aplicar y bueno esto acá pongamos acá lo siguiente acá pongamos calor de quién calor de agua del lago menos la potencia o el trabajo ¿no? entonces esto acá todavía copiémoslo que es el condensador que es igual al flujo mástico el cambio de entalpía energía sinétrica y energía potencial ¿no? como sé que acá el condensador no produce trabajo o potencia no hay trabajo ¿qué es lo que hago acá? desprecio lo que el tema es acá despreciamos el tema de la potencia o el trabajo que ha despreciado como no hay velocidad ni salida ni entrada ¿qué es lo que llamamos acá? energía cinética no hay velocidad como no hay altura ¿qué es lo que llamamos acá? energía potencial entonces acá tendrían el calor acá del agua del lago que es igual es igual al flujo mástico ¿por quién? por el cambio de entalpía esto acá es igual al flujo mástico por su cambio de entalpía del agua ¿no? entonces acá decimos esto ahora el agua helado que era acá era el estado número 1 el estado número 2 ¿no? el agua helado era de 1 a 2 pondría acá lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 entonces acá ponemos lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 y con esta fórmula acá encuentro lo que es el valor del agua del lago ¿no? o sea acá marcó el calor cuánto fue lo que se calentó o sea acá decimos lo siguiente flujo mástico ¿cuánto es el flujo mástico del agua del lago? 75 kilogramos de cada segundo me pierda lo que es 75 kilogramos sobre cada segundo por entalpía 2 menos entalpía 1 ¿cuánto entalpía 2? entalpía 2 ¿de qué era? del agua del lago ¿no? supongo acá lo que es entalpía 2 y entropía 2 entalpía 2 es 26,68 entonces acá reemplazamos eso menos entalpía 1 ¿cuánto entalpía 1? entalpía 1 acá es 17,86 ¿no? que es la interporción que sacamos y acá la unidad esto ¿qué hace la unidad? la unidad esto acá es es el tema de kilocal fregada kilogramos y acá reemplazamos los datos decimos acá kilogramos con cada kilogramos me queda kilocal sobre cada segundo entonces acá si ustedes esto lo pueden calcular eso ¿cuánto sale acá? acá decimos acá decimos que calculadora sale 665,55 ya 665,55 ¿no? sí la unidad acá kilocal sobre cada segundo ese ahí es el calor de quién el calor del agua del lago ¿no? entonces acá ¿qué es lo que sabemos aparte? sabemos acá que este es un calor positivo ¿no? acá su calor acá es positivo ¿no? porque esto se calienta ¿no? entonces es como que dice acá el formulario ¿no? el condensador por un lado entra el fluido 1 y 2 o sea 1 y 2 que es caliente positivo pero que de entrada salida es negativo ¿no? porque el vapor ¿no? o sea acá pondría el siguiente el calor del agua al lado que es positivo acá aquí es igual al flujo galérico del vapor ¿no? que quiero condensar ¿no? así que acá pongo lo que es es igual es igual al flujo galérico del este de acá ponemos lo que es del vapor ¿no? del vapor que sería acá ¿de qué? de de entrada a salida ¿no? que acá tendrá lo que es un estado negativo ¿por qué? porque se condensa ¿no? entonces con esto acá con esta deducción acá ¿qué es lo que digo? de cuánto acá es el calor de qué de entrada a salida ¿no? decimos que acá que el calor del vapor que entra sale tiene acá un valor que sería igual a quién es igual a este valor de acá pero con símbolo negativo ¿no? símbolo negativo ya entonces acá seguía eso algo ahí después de acá lo que hacemos sería este aplicar de vuelta la primera ley para encontrar lo que es flujo mástico ¿por qué? ¿qué pide esto? me pide flujo mástico de condensación de vapor ¿no? ¿cómo acá hacemos flujo calor de quién? de condensación condensación de vapor a lo ahí mejor así saca esto de acá de condensación de vapor colquemoslo ahí ya y esto acá el símbolo que vuela ya lo tengo eso aplico acá la primera ley para eso para la condensación primera ley del SAEF en qué lugar en condensación de vapor ¿no? condensación de vapor que sería acá de entrada a salida ¿no? aplico la misma fórmula acá digo acá lo siguiente esta fórmula acá el calor de quién el calor de condensación de vapor el calor de esa condensación acá de vapor esto acá de color rojo y allá un poco en poco acá simplificando primero como usted que es condensador no hay potencia o trabajo esto se desprecian segundo el tema no hay velocidad energía cinética se desprecian no hay velocidad no hay altura energía potencial se desprecian y acá me queda este flujo másico o sea acá decimos lo siguiente el flujo másico acá ¿a qué es igual? entonces acá este esto acá esto acá se mantiene arriba tal cual este valor de acá pero este cambio de entalpía que está acá multiplicando como pasa este lado acá pasa a dividir a lo ahí pero ese cambio de entalpía que es igual entalpía salida menos entalpía entrada entalpía salida menos entalpía de entrada entalpía de entrada o sea ya tengo acá la fórmula desglosada solamente acá lo que hago reemplazo los datos y nada más acá todo entonces acá decimos eso y después reemplacemos los datos calor de condensación de vapor menos esto de acá muy bien sobre entalpía de salida menos entalpía de entrada ¿cuánto es entalpía de salida? reviso acá entalpía que sale tiene un valor de 59,94 menos entalpía de entrada cuando la entalpía de entrada tiene un valor de entalpía de entrada 623 o sea acá eso y acá lo que hago sería colocar la unidad kilocalorías de cada kilogramo de acá que simplificamos kilocal con cada kilocal que me quedan lo que el tema es kilogramos de cada segundo o sea acá si ustedes esto lo pueden por favor calcular cuánto es flujo másico del vapor acá pongo lo que es el flujo másico de vapor flujo másico de vapor vapor que se va a condensar sale 1,182 ya 1,182 cuál es acá su unidad kilogramos de cada segundo y que veía acá el flujo másico de condensación me piden cuánto es este flujo másico de salida que se va a condensar porque me da lo que este flujo másico que entró acá el tubo entonces con eso acá he respondido lo que es el flujo másico hasta acá alguna duda que tengan alguna consulta este el inciso a flujo másico es condensación ya vale insisto de que me pide acá me pide acá la tasa de generación de entropía en el condensador entonces acá decimos que el condensador que es lo que tiene contiene agua que se va a evaporar y lo que es agua de qué agua del lago para enfriar por los tubos entonces acá decimos lo siguiente eso ponemos acá lo que es la tasa de generación de entropía donde está ya ahí ahí lo que es tasa de generación de entropía de quién del condensador condensador es igual a lo ahí y acá que es lo que tengo tengo el cambio del cambio de lo que es acá del volumen de control o si no cae el cambio de entropía de quién de lo que es el vapor a condensar del vapor a condensar más lo que es acá el cambio de quién más bueno acá ya más lo que es acá el cambio de entropía del agua del lago de agua o agua del lago no acá decimos del agua del lago no agua del lago y nada más acá lo que hago reemplazo de los datos esta es la fórmula acá del condensador porque tiene acá dos fluidos entonces acá decimos el cambio de entropía del condensador que es igual al no es condensador o sea acá lo que es vapor del vapor a condensar y acá lo que es el cambio de entropía acá que es igual al flujo mástico de vapor lo ahí entonces acá ponemos lo que es flujo mástico del vapor multiplicado por el cambio de entropía ¿cuál es la entropía acá del vapor que hay? la entropía es la entropía de salida menos entropía de entrada este vapor salida menos entrada pongo acá lo que es salida menos entrada la entropía de salida menos la entropía de entrada más el cambio de quien cambio de entropía del agua del lago acá decía el próximo siguiente más el flujo mástico del agua del lago agua del lago agua del lago multiplicado por la entropía ¿qué entropía? entropía dos menos entropía uno porque es lo que sale del tubo ¿no? sale acá lo que es sale dos pero que entra entra uno pues acá decimos dos menos uno entropía dos menos entropía número uno entonces acá entropía uno y nada más acá reemplazamos los datos y se acabó lo que es ese cambio de entropía ¿no? entonces acá decimos ahora el flujo mástico del vapor ¿cuánto es el flujo mástico del vapor? ¿cuánto calculamos? uno coma ciento ochenta y dos kilogramos de cada hasta uno entonces eso acá reemplazamos del vapor después entropía salida ¿cuánto entropía salida? entropía salida tiene como valor de cero coma diecinueve ochenta y cuatro o sea acá reemplazamos cero coma diecinueve ochenta y cuatro menos entropía entra ¿cuánto entropía entra uno coma ochenta y ocho noventa y cuatro entonces acá decimos lo siguiente esto es kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin más la masa ¿de quién? del agua helado ¿cuánta es la masa del agua helado? setenta y cinco kilogramos de cada segundo o sea acá reemplazamos esa flujo esa masa o ese flujo mástico del agua del agua por entropía dos menos uno ¿cuánto entropía dos? cero punto cero noventa y tres dos o sea acá reemplazamos esta entropía acá menos entropía uno ¿cuánto es la entropía uno? entropía uno acá cero punto cero 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 reemplazamos y coloco las unidades estas unidades acá las unidades acá las ocupo acá y por eso acá simplificamos la unidad ¿qué unidad simplificamos acá? la unidad de kilogramos con cada kilogramos ¿no? ¿qué me queda? kilocal sobre segundo por grados Kelvin lo mismo acá kilogramos con los kilogramos que se encuentran por la parte de acá y me queda kilocal sobre segundo por grados Kelvin acá el cambio de entropía que hay dentro del condensador ¿de cuánto gastaría? sale cero coma veinticinco ochenta y siete cero coma veinticinco ochenta y siete ¿cuál es de estas unidades? la unidad acá es kilocalorías sobre segundo por grados Kelvin y es acá el inciso B ¿no? ¿qué pide acá? el inciso B la tasa de generación de entropía ¿no? y esta es la la tasa ¿no? entonces acá este voy a colocar lo que es un cuadrito bueno ya esto y coloquemos acá bueno hasta acá chicos ¿alguna duda sobre eso? este es el condensador ¿no? muy bien dice acá la denuncia una turbina acá hago el dibujo de la turbina pongo lo que es el estado de entrada y el estado de salida inicial y estado final en estado uno estado dos ¿qué más aparte? dice acá ingresa vapor a razón de cuánto veinticinco mil kilogramos de cada segundo este es el flujo mástico tenemos acá que va a ingresar lo que es vapor a este flujo mástico 25 mil kilogramos de cada hora ese es el flujo mástico que va a entrar acá de vapor de agua ¿qué más aparte? a una presión de 63 kilogramos de cada centímetro cuadrado esa es la presión acá ponemos lo que es una presión ¿de cuánto? presión de 63 63 kilogramos fuertes de cada centímetro cuadrado y una temperatura de cuánto 482 grados centígrados ¿no? pues acá ponemos que la temperatura es 482 grados centígrados ¿no? acá 482 grados centígrados ¿qué más de esa parte? y sale como vapor saturado a 0,35 entonces acá el estado de salida en la salida sale como vapor saturado a otra presión de 0,35 ¿no? 0,35 ¿qué más aparte? y dice acá vapor saturado ¿no? la calidad 2 es igual a ¿cuánto? es igual a 1 entonces acá decimos lo siguiente la calidad es igual a 1 y es vapor saturado ¿no? ¿qué más ¿qué más aparte? si la potencia generada por la turbina de cuánto es 4 MW o sea acá sabemos que la potencia de la turbina tiene un valor de 4 MW pero eso de acá copiemos esto y acá ponemos lo que es potencia de la turbina entonces acá ponemos lo que es potencia de la turbina turbina que es igual a 4 MW 4 MW que es igual acá si lo quieren convertir 1 MW ¿qué más aparte? ¿cuánto? a 1000 kilowatts que es igual a 4000 que es igual acá a 4000 kilowatts ya ustedes acá lo llevan a kilocalcio de cada hora ¿no? o sea acá está ese factor acá a lo ahí después ¿qué más dice el enunciado? determine la tasa de entropía para este proceso aparte suponga que el medio circunstante está a 25 grados aparte el enunciado me dice que la temperatura del ambiente ¿cuánto está? a 25 grados ¿no? entonces acá me pide lo siguiente me pide lo que es el cambio de entropía acá lo que es la temperatura del ambiente es igual a 25 grados y acá lo que es 25 grados ¿no? y acá por si acaso no es adiabático ¿no? esto acá pierde o gana ustedes van a demostrar ¿no? ya eso muy bien está así y a eso ustedes lo van a llevar acá si quieren a lo que es kilocal 860 bueno 1 kilowatts 1 kilowatts equivale a 860 kilocal sobre cada hora ¿no? y así ustedes van a convertir ¿a cuánto? a kilocal sobre cada hora y nada más eso ¿no? así de sencillo acá se va lo que es megawatts con megawatts después kilowatts con kilowatts acá son los kilowatts de acá con los kilowatts de acá y nada más ¿qué más? me pide el cambio de entropía del proceso entonces acá me pide esta presión de entropía del proceso sacamos lo que es esto me pide del proceso proceso que es igual a qué es igual al cambio de entropía ¿quién? del volumen de control más el cambio de entropía ¿quién? el cambio de entropía del volumen de control más del ambiente y nada más ustedes hacen esto y hasta acá el problema calculen entropía acá entropía acá y ya tienen lo que es el volumen de control después acá con esta potencia calculen el calor y después con la de ambiente encuentran lo que es la entropía del ambiente y bueno ahí acaba todo ¿no? hacen lo que es el tema del cambio total y así sacan lo que es este ejercicio hasta acá alguna duda en cómo interpretar el problema ya ¿cuál es la entropía del ambiente? ¿se acuerdan que es igual a la entropía del ambiente al calor del ambiente sobre qué sobre la T del ambiente ¿no? es como cuando hacíamos la segunda ley acá ponen lo que es calor del ambiente sobre la T del ambiente y aquí es igual al calor del ambiente es el signo contrario del volumen de control es lo que hicimos la identidad por ejemplo